Las máscaras estuvieron destinadas a ocultar la cabeza. El hombre primitivo, con un ceremonial, se coloca la máscara representativa de un animal, un dios o un espíritu, y cree convertirse en aquel ser. Imita sus actitudes y movimientos de forma rítmica que se convierten en dama. En la actualidad, las máscaras han perdido su carácter ritual, se usan en las festividades de carnaval, y se realizan aplicaciones en el arte y en el diseño, habiendo influenciado el arte contemporáneo, sobre todo en la escultura y decoración, con motivos aplicados a la cerámica y en el metal. La antigua máscara europea tiene, en gran medida, cines mágicos religiosos. Se originó en Micenas, con máscaras dedicadas a Dionisio, que llegaron a incorporarse en representaciones dramáticas. También Artemisa y Deméter, donde pasaron al teatro, para diferenciar a distintos personajes. En el mundo de la Grecia Antigua, fueron muy importantes en los ritos religiosos, representaban a dioses, cubrían el rostro de difuntos y se colgaban de los árboles pidiendo mágica protección. El mundo de Trusco, posteriormente el romano, también utilizó la máscara funeraria y el uso pagano, de la máscara que continuó hasta la Edad Médica. Únicamente permanecieron esas máscaras en las fichas de carnaval, debido al rechazo en varios concilios cristianos. En América, en el periodo precolombino, encontramos una mayoría de máscaras rituales y también máscaras funerarias en piedra, de jade, en oro. Además se fabricaban con materiales vegetales, con maderas pintadas, dientes de caballo, jalata, carbón, caja, plumas. Se hace evidente el choque cultural que supuso la llegada a América de los europeos. De ahí la sorprendente diversidad de forma que por una parte se asemejan en las máscaras teatrales del rostro humano y por la otra máscaras que utilizazan al nombre de animal mitológico o fibra de carnaval. También capuchones de iniciación ferencial. En las antiguas civilizaciones mexicanas, eran los sacerdotes que tenían el privilegio de utilizarlas. En muchos casos realizadas con materiales, con metales ricos, con aplicaciones de vidas preciosas. En los países andinos se cubrían a los adjetivos con máscaras de madera u ero batido. Los mayas realizaban mascarones en la serpiente diplomada. El África del Norte, en el Antiguo Egipto, los sujetos utilizaban máscaras con formas de animales para comunicarse con los dioses. Se utilizaban también pintadas y vectoradas, primorosamente al embalsamar y en ceremonia de infiernos. El arte africano lo compone una amplia y variada multitud de objetos provenientes de unos actos de culturas donde la construcción de máscaras era y es una de las más importantes actividades artísticas. Se utilizan exundantes ceremoniales de su artismo. Las sociedades secretas llevan máscaras para comunicar a sus miembros. Son de grandiosa calidad artística. La mayor parte realizadas con madera altura estallada, recubierta de escuelas, perlas, conchas, lámina de metal y deben ajustarse a una tradición. En Oceanía encontramos un arte con sentido mágico simbólico. Para que habitada por un espíritu religioso, con un realismo cultural y una forma geométrica, se utilizan máscaras de mimbre para danzar ceremoniales con expresiones deformadas. Las marcas que han hecho, como en otros lugares, están asociadas a ceremonias y a redes de inicuación y actividades agrícolas o son símbolos de dioses o espíritus. Están construidos con material de bosque y montaña, incluidos aquellos que proporcionan el mar, con conchas o huesos de la piel. En Asia, Japón, la máscara parece ligada a cultos religiosos, aunque posteriormente se utilizó de forma laica en la danza cortesana, pasando el siglo XIV al drama japonés. Algunas de ellas son consideradas de las más bellas del mundo. Dentro de su forma ritual encontramos diferentes estilos dramáticos, y a ser dedicadas a los dioses, a la ética guerrera, personajes, hombres disfrazados de mujer, dramas de apartidos o sobre la violencia y danzas guerreras festivas. La máscara se utiliza en determinadas peroninas rituales del budismo. Los bailarines y camboyanos y siameses utilizan máscaras coronadas por contigudas estructuras, al igual que los templos del bantón. Los bailarines y camboyanos y siameses utilizan máscaras coronadas por contigudas.